Arriba Puerto Rico Y yo sé que tú comprendes La pena que hay en mí Rafael Hernández Que estando yo a tu lado Se acaba mi sufrir Será lo que tú quieras Y la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera Te espera una vez más Que viva Rafael Hernández Su memoria está con nosotros A él le agradezco estar aquí frente a ustedes Con su música Y a él le agradezco mi carrera artística Y no sé cómo he podido estar Y tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar Y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes Desesperada y triste Y desde que te fuiste No sé lo que escribí Y el aplauso para esta gran orquesta ¡Fuerte! Gracias maestro Y no sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti Tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar Y saber resistir Y yo vivo y tú lo sabes Y desesperada y triste Y desde que te fuiste No sé lo que es vivir No sé lo que es vivir Maestro Les advierto una cosa Hace 54 años de carrera artística Que yo tengo Que yo tengo en el final Me salía muy bonito ¿Quién sabe cómo me salga esta noche? No sé lo que es vivir Sin Sin ti ¡Aplausos! ¡Aplausos!